El planeta está plagado de lugares en los que, según investigadores y testigos, se manifiesta lo paranormal. Parajes, edificios, viviendas, algunos con un oscuro pasado, donde se producen extraños fenómenos, movimiento de objetos, sonidos misteriosos o apariciones de presencias de origen desconocido. Esta noche vamos a viajar a una provincia española llena de encantos, a la que no le faltan enigmas. Me refiero a Barcelona, cuya geografía, además, guarda misteriosos acontecimientos sobrenaturales. Acompañados de los mejores guías, vamos a adentrarnos en enclaves de muy distinto tipo. Una fortaleza militar en Santa Coloma de Cervelló, que parece conservar sonidos y presencias del pasado. Un hotel abandonado a las faldas de la montaña de Montserrat, donde en ocasiones cuentan que se manifiestan los antiguos pacientes de lo que fue durante un tiempo un hospital de campaña. Y dos pueblos malditos, Jafra del Garraf y Sabasona, antiguas aldeas ya abandonadas, en las que se sigue manifestando lo insólito. Esta noche nos vamos a adentrar en el mundo del misterio. A través de diferentes historias, de distintos escenarios donde se han manifestado fenómenos asombrosos y que tienen un vínculo entre sí, la provincia de Barcelona. Una tierra fantástica, que también tiene esa otra cara, probablemente más desconocida. Me refiero a la de los enigmas. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. El primer caso que vamos a conocer tiene que ver con los fenómenos paranormales. Supongo que este término albergará un buen abanico de sucesos, ¿no? Efectivamente, son muchos los enclaves, principalmente inmuebles, hablamos de sitios cerrados, donde ocurren fenómenos extraños. Y el abanico es amplio, desde fenómenos auditivos hasta movimiento de objetos sin intermediación de ninguna persona, pasando por el fenómeno estrella, el más impactante de cara al testigo, las apariciones de seres de procedencia desconocida. Y todo esto, sin olvidar, lo que no percibe ni el ojo ni el oído humano, pero que pueden captar las cámaras de vídeo y las grabadoras. ¿Y qué tesis se barajan en estos casos? ¿Cuál se considera que es el origen? Porque enseguida vamos a hablar, por ejemplo, de una vieja fortaleza de un castillo, un lugar histórico, a fin de cuentas. No sé si eso puede ser determinante, si también condición. Sí, habitualmente lo es. Aunque una de las hipótesis de trabajo es la de personas que han fallecido, pero que no han abandonado del todo el mundo de los vivos y que por eso se manifiestan, hay otra tesis que plantea que cuando se produce una muerte violenta, una muerte luctuosa, con mucho sufrimiento, hay una especie de emanación energética que queda plasmada en el ambiente de un lugar concreto. A ese proceso se le conoce como impregnación ambiental y no se trataría de un espíritu, de un ser inteligente, sino de una especie de remanente energético que a veces reproduce las escenas que se dieron en vida. Por ponerte un ejemplo, en una fortaleza se podrían oír detonaciones, entrechocar de espadas, gritos de dolor o incluso el caminar de un ser fantasmal, pero sin interactuar, deambulando siempre por el mismo sitio y de la misma manera tal y como lo hacía en vida. Sería algo así como un bucle, una vieja película que se repetiría una y otra vez. Como decíamos, vamos a iniciar este viaje por los fenómenos más misteriosos de la provincia de Barcelona, situándonos en la localidad de Santa Coloma de Cervello. Allí existe una fortaleza conocida como Torre Salvana. Es muy popular desde hace tiempo por los sucesos extraños que en ella aseguran haber vivido multitud de testigos. Para hablar de esta fortaleza, hemos invitado al investigador José Antonio Roldán. Él es autor de obras como Veracruz, La búsqueda o Diario de un psicólogo. José Antonio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enseguida vamos a hablar de esa parte histórica del castillo de Torre Salvana, que sitúa su origen a finales del primer milenio. Pero hay quien habla de un posible origen celta. ¿En qué se basa esa creencia? Pues la verdad es que en ese caso no lo sé, porque sí que se puede hablar de un origen íbero, pero como bien decías, es un enclave muy conocido en la provincia de Barcelona, en toda Cataluña, y bueno, a raíz de salir muchos medios de comunicación en toda España e incluso en el resto del mundo. Y se ha llegado a hablar muchísimo sobre el tema. Y bueno, ya sabe bien José Manuel que tenemos que siempre estar ahí sacando un poquito la paja de lo que se comenta. Y en este caso se comenta tanto y tanta cosa que forma también parte de la investigación y de la propia sociología del caso. Pero en general podemos datar de un origen íbero, no romano. Romano serían más bien los vestigios que hay cercanos. Buenas noches, José Antonio, por cierto, que estoy por aquí. Buenas noches. Oye, la primera referencia escrita que existe sobre los habitantes de esta fortaleza trata del año 992. Pero a nivel de memoria popular, ¿se tiene constancia de otras civilizaciones, ya sean romanas o árabes, que hayan habitado allí, que hayan vivido allí? Bueno, que se tenga constancia escrita oral, que en las cercanías haya vestigios, como te comentaba, incluso en línea recta, a muy poquitos kilómetros, hay más romanas en Samboy de Llobregat y otros claves también de origen romano, sí que se puede decir. Pero ahí en concreto no. Aunque sí hay que decir que la gente piensa, piensa que sí, pero bueno, como te comentaba antes, no tenemos que basar en las pruebas, en los hechos. No te puedo decir que es una creencia, sí. Que tenemos hechos que comprobar o comprobados o por comprobar al día de hoy, no. Decíamos que la primera referencia escrita que existe es del año 992. ¿Quiénes fueron los dueños de la fortaleza a partir de aquel año 992? Bueno, se tiene constancia de que Enec Bofill, bueno, compra la fortaleza a los condes de Ramón y en Bengal, y es una fortaleza que ha tenido bastantes, bastantes dueños, han pasado muchísima gente, y de ahí lo que comentabais antes, la historia, tanto de la historia, nunca mejor dicho, como la historia paranormal que puede haber, porque se ha muerto muchísima gente ahí, en circunstancias normales y no tan normales. Porque, por ejemplo, te comentaba que a consecuencia de la guerra civil catalana en el 1224, ya de por sí la fortaleza queda bastante destrozada. De hecho, se habla de un primer muro, que ahí talía vestigios, y bueno, la fortaleza que conocemos ahora, y luego la gente de aquella época, no sé por qué, tenía como origen de algunas batallas, y bueno, ya que nos vamos a batallar o vamos a pugnar por un territorio, vamos a hacerlo en las cercanías de Torres Arbana, que también es uno de los orígenes de la torre en sí, que por eso se llama Torres Arbana, es una torre de vigía, hay que decir que en pueblos cercanos, como en San Juan de Espí, o en otros pueblos de la cobalca del Valle de Obregat, hay otras torres similares, que se veían un poco de comunicación en aquellos momentos, ¿no? Es una torre con muchísima historia, y que en el 1715 se abandona parcialmente, pero se sigue viviendo ahí, de hecho hay constancia de alumbrado eléctrico, hasta hace poquitas décadas, ¿no? Y bueno, ya se puede decir que incluso está habitada por los aficionados de lo paranormal, porque es raro no ir un día, y sobre todo los fines de semana, y encontrarte allí grupos de investigación, bueno, yo de ahí de hecho me he encontrado de todo, incluso hasta el rodaje y una sesión de fotografías para una revista subida de tono. Correcto, correcto. Hecho el contexto histórico, entramos en materia. José Antonio, si entráramos ya en el ámbito de los fenómenos extraños de Torres Salvana, parece que hay uno que presenta similitudes con esa famosa llorona latinoamericana. Se habla de la aparición de una mujer mayor, ¿verdad? Sí, sí, se habla de una mujer mayor, que tú comentabas de la similitud, sería por ese hecho de encontrarse, como siempre, muy agitada, vistiendo ropa oscura, con un delantado o mandil de lana, un pañuelo siempre gris en el pelo y siempre está como quejándose, ¿no? Y lo que hace, porque esto sí que es una aparición que nos han comentado, y es una aparición de un fantasma porque interactúa con la gente, es por ejemplo, de hecho conocimos el caso tanto de mi hermana Marisol Roldán como yo, a raíz de que un joven nos comentaba que es un lugar, hay que decirlo, que las parejas van allí a intercambiar amor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y este joven en la época de los noventa, a principios de los noventa, fue con su novia, y bueno, lo que se creía, él que era una anciana de carne y hueso, picó en un momento de la noche, que luego nos comentaba que hace una mujer a la una y pico de la noche, pues picando la ventanilla de un coche, ¿no?, pues le picó la ventanilla de un coche, del coche donde estaba, que los pidió en plena faena, y cuando fue a salir a ver que quería alguna mujer, la mujer se espumó en la nada, ¿no?, entonces estamos viendo que es una interactúa, ¿no?, con la gente y que hay bastantes personas que dicen haberlo visto. A raíz de que sale el caso a nivel nacional, también muchos grupos de investigación, incluso investigadores me comentaban haber visto lo que decían ellos o describían como dicha anciana. ¿Y qué nos puedes contar de esas dos jóvenes vestidas con camisón que me han dicho que se aparecen y desaparecen por los corredores de la fortaleza? Pues que la asocian también a una anciana, pero de otro tipo, que siempre las llevaría como si fuera una especie de ama de yaes en el interior. De hecho, un testimonio, José, nos comenta también, hay que decir que estaba con su novia, en este caso no quisieron estar juntos en el coche, sino que pasaran al interior de las dependencias, en aquel momento mejor que hoy en día que está en la ruina total de Torres Albana, y escucharon ruidos y subieron a una zona donde escuchaban los ruidos, y nos comentaban que vieron a esas chicas, a esas jóvenes, que eran vestidas con una especie de camisón rosa, una y otra, un camisón azul. Pero aquí en esta ocasión, la mayoría de casos que nos comentaban es que precisamente lo que decías al principio, que los testimonios nos hablan como si estuvieran viendo una película, y que los personajes en sí, en este caso estas doncellas, no parece no interactuar con ellos y ni siquiera darse cuenta de que las están observando desde aquí, desde ahora. Y más allá de este tipo de apariciones, ¿qué otra clase de fenómenos se suelen dar en Torres Albana? Me refiero, ¿hay más apariciones de otros personajes? ¿Hay fenómenos auditivos? Pues sí, la verdad es que hay bastantes apariciones en el sentido que hay personas, y es lo que más me llamó la atención, lo que siempre me ha llamado a mí la atención en lo personal, es que escuchan los testigos ruidos de batallas, incluso de mosquetones, el rendirle las espadas, porque como te decía, sí que ha sido un lugar, un enclave muy citado para darse a batallar, y nos comentan precisamente eso como si hubieran estado allí escuchando. Y lo que es más interesante aún, que hay gente que dice que por un momento, por un instante, han sido testimonios de dichas batallas. También se escuchan bastantes fenómenos auditivos en ese sentido de las batallas. Y luego, a raíz de que también sale a nivel nacional, y se conoce bastante el caso, hay muchísimos grupos de investigación y muchísima gente interesada en el ministerio que intenta captar psicofonías, sobre todo en su interior. Y bueno, yo como siempre, pues hay que poner en cuarentena todo este tipo de grabaciones, porque hay que ver que las condiciones allí es un lugar abandonado, pueden cogir muchísimas cosas, lo cual no quiere decir que no haya caso en sí, que no haya misterio, pero hay que descartar muchísimas cosas, porque no es precisamente un lugar dejado de la mano de Dios. Está la colonia muy cerquita, la cripta Gaudí, hay un geriátrico, un centro deportivo cercano, y como te decía, es un lugar dado para que las parejas vayan allí a intercambiar muchas cosas. Y sobre eso precisamente te quería preguntar, además de los fenómenos extraños que se han dado en la fortaleza en sí, que ya nos has contado, parece que los habitantes de la zona ya venían hablando de apariciones en lugares cercanos, en cruces de camino, ¿esto es verdad? Sí, sí, incluso en una cruz que está muy cercana a la colonia Güell, a una ermita incluso que hay a su derecha, también nos comentaban desde hace muchísimo tiempo que ven sombras pasar y en algunos casos no la identifican en sí con Torres Arbana, porque ven personas, o nos comentan ver personas totalmente humildes, con vestiduras humildes, pero que también, por lo que parece, es como si estuvieran viendo una película, no interactúan en ese momento con ellas, pero sí que lo ven desde hace bastante tiempo. Es una zona que tenemos muchos testimonios, que hay muchas personas que comentan haber visto sombras y en Torres Arbana, pues, como diciendo, han visto de todo y ha sucedido, y sigue sucediendo porque es un caso realmente vivo, sigue sucediendo de todo. José Antonio Roldán, gracias por atendernos a estas horas, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y gracias por hablar de Misterio. José Manuel, hace unos instantes hablabas de la impregnación ambiental. Es una especie de emanación que queda en un lugar después de que alguien haya experimentado un gran sufrimiento antes de morir, esto decías. Precisamente vamos a conocer ahora las ruinas de un viejo hotel que durante un tiempo fue hospital de campaña. ¿Este tipo de enclaves suele albergar fenómenos paranormales? Sí, por supuesto, los inmuebles sean del tipo que sea, pero que en un momento de su historia han sido hospitales de campaña, creo que son buenos candidatos a convertirse en escenario de sucesos insólitos. En general, los hospitales en sí ya lo son. Te puedo asegurar que sería raro encontrar una provincia de nuestro país que no tenga casos de fantasmas en hospitales convencionales y casi siempre son apariciones relacionadas con personas que han fallecido en ellos. Pero los hospitales de campaña, quizá debido a las épocas convulsas en las que se usaron, hablamos de personas mutiladas, de hombres y mujeres ya moribundos cuando entraban en ellos, parecen tener un poquito de más peso a la hora de crear esa impregnación ambiental. Y parece que una vez que eso ocurre, da lo mismo que hagas desaparecer el hospital o que derrumbes el mismo edificio y levantes otro encima, que los fenómenos van a seguir estando ahí. Nuestra siguiente parada será el viejo hotel Colonia Puig, ubicado a las faldas del santuario de Montserrat. Los actos vandálicos que ha sufrido en los últimos años lo han convertido en un edificio en ruinas. Pero dicen que algo ha quedado atrapado en su interior, algo invisible pero palpable para los curiosos que acceden a este lugar. En esta ocasión vamos a hablar con otro destacado investigador catalán, él es Fran Recio, director y presentador del programa Enigma 03 y autor de numerosos reportajes sobre diversos misterios. Fran, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Fran, queda muy poco de lo que fue en su día el hotel Colonia Puig, pero en su momento era un edificio de gran belleza, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho el hotel Colonia Puig fue diseñado con un alto lujo y de hecho era para todo lo que en su día era la burguesía, la burguesía más alta catalana. Bueno, todavía se puede encontrar algún legajo, algún escrito en su interior que precisamente nos habla de aquellas comidas, de aquellos menús especiales que se hacían años atrás. Como bien dices, hoy queda muy poquito de lo que es el hotel Colonia Puig. Se han intentado hacer remodelaciones, se ha intentado volver a reconstruir, se ha atapiado en numerosas ocasiones, pero entre los actos vandálicos y sobre todo las inclemencias del tiempo, pues bueno, hoy prácticamente es una ruina, pero una ruina que podemos decir que está viva, entre comillas. En el año 1936, un año clave en la historia de nuestro país, el hotel se convierte durante un tiempo en hospital de campaña, un lugar donde el miedo, el dolor y la muerte eran frecuentes. ¿Podría eso estar relacionado con los fenómenos que hoy día se manifiestan allí? Pues claro, en todo forma, aparte de la hipótesis, de lo que nosotros creemos o podemos constatar a través de diferentes investigaciones. Yo estoy convencido de que si estos lugares donde se han vivido estas historias, este sufrimiento, ¿por qué no decirlo? Porque, como bien decías, en el año 1936, pues el gobierno militar decidió usar estas instalaciones como hospital de campaña. Entonces, pues bueno, tanto sufrimiento que albergó en su interior, de alguna manera yo estoy convencido que en algún lugar de ese espacio-tiempo, entre sus muros, de una manera que a día de hoy no podemos explicar, pero ese sufrimiento, ese sea lo que sea, entre comillas, todavía lo alberga y todavía está presente y bajo determinadas circunstancias, pues puede haber esa especie de comunicación. Está con nosotros Fran Recio. Fran, tú has estado allí en el hotel Colonia Puig en mitad de la noche, intentando obtener material que respaldara las leyendas. ¿Qué sentiste al estar allí dentro? Bueno, hay que decir una cosa que parece utópico, ¿no? Pero el hotel no es lo mismo si uno lo visita de día que si lo visita de noche. Quizás esa oscuridad nos hace tener los sentidos más abiertos, estar más expectantes, pero realmente es un lugar primero que se siente, esas sensaciones de esa pesadez en la cabeza, esas sensaciones de inquietud, sin necesidad de ser especialmente sensitivo, yo no lo soy. Pero sí que se respira ese halo de misterio, esas sensaciones y bueno, hemos vivido, hemos vivido algunas experiencias en primera persona que desde luego nos hacen como mínimo tener muy presente de que algo, sea lo que sea, pues está allí, parece en determinados instantes cobrar esa especie de vida, entre comillas, podemos decirlo. Aquella noche, por cierto, Fran, te hiciste acompañar de personas, vamos a decir, sensitivas, que iban contando a medida que entraban en Colonia Puig. Claro, es que el tema es que hemos visitado numerosos lugares, iconos del misterio, como pueda ser Belchite u otros tantos, pero este lugar alberga una sensación muy especial. Siempre nos hablaban de esa intranquilidad, otras veces te hablan de que sí, de que quizás estás notando algo, algo que puede ser muy cuestionable, y lo podemos poner entre paréntesis, como que notan sensaciones y tal, pero todas las personas que han visitado sienten y dicen lo mismo, una extraña pesadez y algo como que te invade todo el cuerpo, una especie de sensación de tristeza, de remordimiento, una sensación muy extraña, pero que desde luego en muy pocos casos es positiva, como no sucede en otros lugares. Sí, pero Fran, quizá un cierto condicionamiento psicológico te puede llevar a tener esa sensación, ese estado. ¿Vivisteis algún fenómeno extraño o captasteis algo en las cámaras o en las grabadoras? Hemos captado, hemos captado numerosos registros psicofónicos, incluso esas especies de raps, que claro, uno puede decir, bueno, pues un edificio en ruinas es lógico, es normal que haga ruido, si no hace en la noche pueden haber alimañas, ratones, etc. Pero claro, cuando parece que hay un cierto código entre pregunta, respuesta, que de alguna manera están interactuando o esas voces psicofónicas, pues claro, como mínimo te da que pensar. El tema de la sugestión es muy cierto, muchas veces la sugestión se impone en este tipo de lugares, pero siempre hay que tener en cuenta que nosotros hemos visitado muchísimos y hay algunos que incluso tienen un halo de misterio muy superior, como puede hacer Belchite, pero la sensación no es la misma y uno llega a cambiar esa sensación de miedo y de sugestionabilidad realmente por esa impaciencia de sentir, ¿no? Y realmente de estar expectante a esos estímulos, ¿no? Y realmente sí que los hemos captado, incluso algunas fotografías que he llegado a publicar se ven unos extraños halos, unos extraños luminarias que uno no sabe muy bien de dónde vienen. ¿Pueden ser reflejos? Pues a lo mejor pueden ser errores, pero todo llega a un condicionante de decir, bueno, tantas historias, además las personas que ya no son sensitivas y que han visitado ese lugar y no precisamente para hacer esas investigaciones de tipo paranormal, pues claro, te están hablando de esas sombras, de esas experiencias, de esas sensaciones y tú las revives de igual manera. Entonces, pues bueno, como mínimo lo dejas entre paréntesis y dices, bueno, este es un enclave pues un tanto peculiar y es más, como comentaba al principio, se ha intentado remodelar en numerosas ocasiones, se ha intentado pues volver a edificar, se han hecho proyectos de un nuevo hotel y nada, absolutamente nada, ha llegado a buen puerto. Gracias por atentarnos, Frank. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. A veces la tradición popular nos habla de pueblos malditos y eso es algo que llama mucho la atención de los amantes del misterio. Es habitual que se desplacen a las ruinas de antiguos núcleos urbanos. José, ¿cómo podríamos definir un pueblo maldito? Básicamente sería un municipio o incluso una pequeña aldea que dejó de albergar vida en un momento determinado y que además ese punto de inflexión no está del todo claro o por lo menos es desconcertante. Algunos de estos pueblos dejaron de ser habitados sin explicación aparente, otros sufrieron casi como una especie de maldición el azote de plagas o de epidemias y como explica la tesis de la impregnación ambiental de la que hemos hablado antes, algo parece haber quedado grabado de forma invisible pero palpable en estos enclaves. En muchos de ellos se perciben presencias, se oyen voces o incluso se han grabado psicofonías. Nos vamos a desplazar ahora a las comarcas barcelonesas del Garraf y de Osona para conocer dos pueblos llamados malditos o al menos dos enclaves en los que se manifiesta lo sobrenatural. Nuestro guía en esta ocasión será Miguel Aracil, sin duda el investigador y divulgador más destacado de Cataluña, reseñar todos sus libros, en fin, no se varía horas, pero entre ellos destacan clásicos como guía maldita de Cataluña o la Cataluña bruja o gran guía de la Cataluña mágica y la Barcelona insólita y heterodoxa. Miguel, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Miguel, ¿es cierto eso que cuentan de una niña que murió en un pozo y que aún se aparece ante los visitantes? Bueno, esto es una leyenda que se da en diversos lugares, no solamente en Cataluña, sino en diversos lugares de España. Esta misma leyenda la he escuchado yo en la Puebla del Matarraña, que está en Aragón, y en diversos lugares de Cataluña y seguro que en cualquier lugar de España. O sea, sobre ser cierto, eso es muy difícil de creerlo, no, pero es una leyenda que se va repitiendo. Continuando en este enclave de Jafra del Garraf, se dice, Miguel, que en el cementerio ocurren fenómenos extraños, pero las crónicas señalan, sobre todo, algunas viviendas en particular. ¿Qué es lo que suelen contar los testigos? Pues, mire, muy fácil. El tema de Jafra del Garraf lo día conozco yo exactamente cuando me licencié hace de esos 39 años. O sea, y escribí el primer reportaje cuando todavía la gente se oye de que existía. Entonces, Jafra del Garraf, es verdad que suceden fenómenos paranormales a nivel de psicofonías, a veces las pocas psicofonías buenas que yo he escuchado y que han pedido, son poquísimas, un 2% y es mucho, en el cementerio, en el cementerio, al lado de los cipres que hay allí, un cementerio propanado. Y lo que lógicamente he olvidado, ahí sí que recogimos alguna psicofonía, después de hacer muchas, alguna psicofonía en la que se oía la voz de una niña o de una criatura, niña o niño, llamando a su mamá. Eso sí que es verdad, eso lo he visto yo. Y, ya digo, ya hace 39 años, estamos hablando, ya digo, cuando antes de que se popularizara y se volviera aquella una serie, allí, lo que era la iglesia, la iglesia, yo digo, es un pueblo abandonado, es del siglo XII a que el pueblo se remonta, allí sí que se daban una serie de extraños fenómenos, como eran los raps, en inglés, tipología, golpes, ¿no? Después, cambios de temperatura, lo que a la gente les interesa el fenómeno paranormal, llaman las termogénesis. Y, y en ocasiones, se oyeron así de vibraciones de algunos, de los pocos muebles que quedaban en aquella época, que ya no queda ninguno, porque incluso actualmente, la última vez que estuve, lo han vallado totalmente el pueblo para evitar que los vándalos acabe con las pocas ruinas que quedan, pues había vibraciones, los pocos muebles carcomidos que habían, se movían solos, y hay que pensar que en aquel tiempo, la, la, o sea, la gente que habitaba más cercana, estaba como 6 o 7, a 6 kilómetros andando, y, y además no había carretera como hay ahora un poquito. Pero es curioso, Miguel, cómo se habla incluso de otras apariciones, o sea, el abanico es amplio, se menciona un niño ahogado, se habla de una chica de la curva, ¿qué podría haber de su gestión y qué podría haber de realidad en este tipo de testimonios? En Xafra, bueno, quien dice esto se lo inventa, primero, curva no, porque, chica de la curva no, porque los coches prácticamente ni llegan, allí se puede llegar con un todoterreno o con mucho cuidado, por lo tanto, quien diga la chica de la curva se lo inventa con tantas cosas que se inventan en el mundo de lo paranormal y de lo pseudo paranormal. El chico ahogado, pues eso, ya lo he escuchado a algunos investigadores, pero como no tengo yo una fuente cierta, lo dejo, lo dejo en cursiva, y me quedo con la duda. Yo te digo, yo lo que conté en aquellos reportajes de hace tanto tiempo y en varios de mis libros, es exactamente, no, el último, en el de pueblos abandonados, pueblos malditos, es lo que vi en la persona y lo que investigamos, que eran las psicofonías, cuando se podía entrar a la iglesia, que por desgracia después fue, bueno, todavía se ven las, no sé, seis, seis, si las cruces hay alguna cruz invertida, por tanto, se volvió, ya digo, una feria del mundo pseudoesotérico. Pero ya digo, los demás, para mí son propinas que han ido añadiendo investigadores y pseudo-investigadores. Pues si te parece, Miguel, vamos a dar un salto a la comarca de Osona, hablamos del pueblo de Sabasona, donde se encuentra el conocido como Bosque Mágico de Cataluña. ¿Dónde reside la magia a la que hace alusión este nombre? Sí, mira, Sabasona, no es un pueblo, Sabasona es el bosque de Osona, Sabasona es una zona telúrica tremendamente interesante, presidida por un antiguo templo medieval y rodeada de antiguos restos arqueológicos, la mayoría son megalíticos, del mesolítico, y también hay restos de un poblado ibérico. Y hay una roca enorme que se ha hecho famosísima, allí hemos hecho bastantes programas de televisión, que se conoce como la roca de los sacrificios o roca de los sacrificios. Y allí, y aparte, hay una serie de grandes rocas llenas de esculturas grabados, está la roca de las cruces, la roca de las brujas, la roca de las brujas, y allí, desde tiempo, desde que me acuerdo, allí siempre se han hecho rituales de todo tipo, ¿no? Pero es un lugar, no es un pueblo, es un lugar formidable, es un lugar impresionante, y la roca de los sacrificios o roca de los sacrificios, cuando se excavó a nivel arqueológico, a nivel serio, hace ya un par de decenas de años, unos veintitantos años, se encontraron restos, sobre todo de niños, pero como había un poblado ibérico al lado, las ruinas también fueron excavadas, se supone que fueron restos de los niños y de los íberos que vivían ahí cerca, y lo que se sabe seguro, porque está documentado que durante los siglos dieciséis, diecisiete, y principios del dieciocho, fue un lugar, de un enclave de reuniones brujeriles, tal como cuento en la Cataluña Bruja, por tanto, Sabasona es el lugar, aquello, es un lugar donde, incluso, alguna vez grabando en televisión, hemos visto llegar a un grujito de japoneses a hacerse la fotografía, porque ya habían oído hablar de aquel tema, es uno de aquellos lugares mágicos fuertes que hay en Cataluña. Miguel Aracil, gracias por atendernos a estas horas, gracias y buenas noches, y gracias por atendernos. Buenas noches a vosotros, y un fuerte abrazo. Esta noche hemos conocido algunos lugares a los que rodea el misterio. Lugares donde los testigos aseguran haberse enfrentado a sucesos de difícil explicación. Enclaves muy diferentes entre sí. Si esta misma noche alguien se atreviera a acercarse a alguno de esos lugares, muchos pensaríamos que es un valiente. ¿Tú te acercarías, Frías? Yo ya me he acercado en varias ocasiones, y además, algún día te voy a invitar a visitar uno de estos puntos para mitigar un poquito esa postura escéptica que tienes. Hoy no. Mañana. Estupendo. Buenas noches. 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 Buenas noches.